Hoy día nosotros estamos con una persona muy especial que ya había estado aquí en este programa con nosotros y hablando sobre unos temas muy, muy, muy sensibles, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y queremos conversar hoy día con Verónica Hoffman. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días, bienvenida. Muy bien, Lucía de Paula. Muy contenta aquí de poder compartir con todos los auditores y televidentes de TNE sobre justamente, como bien dices tú, una fundación que contribuye todos los días, Lucía, para que podamos poder tener un país más humano. Poder frente a ciertas vulnerabilidades de las personas salir en ayuda con programas sociales de real ayuda y concreta ayuda hacia la persona que está viviendo esa situación. Exactamente. Yo quisiera explicar un poquito, antes que empezáramos a entrar de lleno a lo que es, lo que ustedes están haciendo ahora este mes. La Fundación Chile Unido es una institución que es sin fines de lucro, con más de 22 años de experiencia y brinda un programa para mujeres con embarazos vulnerables. Acoge, contiene, informa, acompaña a todas las mujeres a lo largo de Chile como sociedad. Nosotros podemos salir al camino de ellas brindando apoyo que ellas realmente necesitan. Entonces hoy lo que queremos conversar con Verónica es sobre el mes de julio porque estuvieron exponiendo en el mes de julio en una comisión que se llamaba Comisión de Mujer y Equidad de Género. ¿Cuáles fueron los principales puntos planteados en esa reunión, Verónica? Así es, Lucía. Como tú describes la Fundación desde hace 22 años, a través del programa que acoge, contiene, informa. Muchas veces, Lucía, por desconocimiento, las mujeres se les presenta el aborto como el único camino a seguir. Y cuando tú sales al camino, cuando tú la contienes, cuando vas resolviendo la vulnerabilidad que le hace pensar en el aborto, piensen ustedes lo significativo que es. Un 77% de ellas continúa con su embarazo. Y justamente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, desde hace un tiempo, tres meses más o menos, se está debatiendo el que se despenalice el aborto ante mujeres que decidan realizárselo hasta las 14 semanas de gestación. Esa mujer que está embarazada, en su vientre hay un ser gestacional que, a diferencia de cualquiera de nosotros que estamos aquí en el mundo, necesita la etapa de gestación para finalmente nacer. Hasta las 14 semanas de gestación, lo que están proponiendo es despenalizar el aborto. Sin ninguna causal en Chile, Lucía, ya se aprobó el proyecto de ley de la despenalización del aborto en tres causales. Por riesgo de la vía de la madre, por inviabilidad fetal y por producto de una violación. En esas tres causales, solo en forma acotada, se permitió que la mujer pudiera acudir al hospital, a los 69 hospitales que a lo largo de Chile tenemos, y a través de una comisión de médicos multidisciplinaria, poder decidir si ella estaba en una situación que estaba dentro de estas tres causales. Pero hoy día quieren avanzar e ir más allá y permitir el aborto despenalizándolo hasta las 14 semanas de gestación. Cuando tú me preguntas, Lucía, cuál fue nuestro aporte en esa intervención, es justamente una visión desde la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que la Fundación Chile Unido ha desarrollado a lo largo de estos 22 años? Es estar en terreno con la mujer para resolver la vulnerabilidad que le hace pensar en el aborto. Piensen ustedes que en soledad, en falta de apoyo, se les presenta el aborto como el único camino a seguir. Lo que se aportó constructivamente en esa comisión fue poder contar la experiencia de la Fundación, pero mirado desde otro ámbito, desde el acompañamiento, desde el acoger, desde una escucha empática, de poder salir al camino de esa mujer en un momento crucial de su historia de vida, pero con soluciones reales y concretas. Eso es, Lucía, lo que la Fundación Chile Unido propuso a través de esa sesión en la cual participamos. Se hizo una solicitud hacia justamente todas las diputadas que conforman esa comisión de que puedan proponer políticas públicas que resuelvan la verdadera vulnerabilidad de la mujer. Por ejemplo, la red multidisciplinaria que nosotros hemos conformado a lo largo de todo el país está compuesta por médicos, ecógrafos, casas de acogida, instituciones de adopción, todo lo que es la salud pública de los consultorios, la asesoría legal, psicólogos, psiquiatras, cuidados paliativos. Finalmente, cuando tú sales al camino de una mujer que está sola, que está angustiada, que se le presenta un embarazo imprevisto, no deseado y que por distintas razones se le volvió un conflicto, nuestra experiencia es que a través de más de 130 voluntarias que todos los días, mañana y tarde, la Fundación Chilunido brinda este apoyo, brinda esta contención, no la deja sola. Y ahí también comentar con todos los auditores de TV, TV, TN, que pueden ayudarnos, acercar la ayuda de la Fundación a muchas mujeres que en este momento, Lucía, mientras estamos sosteniendo esta entrevista, de seguro hay muchas que quizás, por desconocimiento, porque no sabían que había un programa de acompañamiento, quizás están tomando la decisión de un aborto. Por lo tanto, el 800-572-800 es el número de ayuda. Y nuestro desafío permanente es que todo Chile pueda conocer este número de ayuda. 800-572-800. Estás embarazada y no sabes qué hacer, llámano. Desde ese momento, tú no estarás más sola. O sea, lo que tú nos dices, que es tan importante que la gran mayoría, ¿no es cierto?, las mujeres que se embarazan y se encuentran solas, con falta de apoyo. Ustedes tienen como ahí un programa de acompañamiento para esas mujeres. Y nosotros vemos también que cuando una mujer embarazada está en vulnerabilidad y logra recibir ese tipo de ayuda, ¿no es cierto?, dice ahí en la información que tú nos entregaste, que el 77% de esas mujeres continúan con su embarazo, Verónica. Así es, Lucía. Y junto con eso, ¿en qué se ha traducido toda esta ayuda? Junto con apoyar, acompañar, informar a la mujer embarazada que está pasando por esta situación. Que más de 6.800 niños a la fecha hayan venido al mundo. Que quizás no lo hubieran hecho. Y hoy son parte de nuestra sociedad chilena. Más de 6.800 niños. Piensen lo que es la vida de cada uno de nosotros. Cómo, de alguna manera, impactamos en nuestro ambiente cercano y cada uno vamos desarrollando en plenitud nuestra vida. Eso es lo que la Fundación Chile Unido ha contribuido y todos los días quiere aún contribuir más para que esa mujer que está en esa situación pueda sentirse acogida, escuchada, acompañada y que no sienta que nosotros, como sociedad, como Estado, la dejamos sola, sino que, al contrario, salimos al camino de ella a brindarle esta ayuda. Políticas públicas, a nivel nacional. ¿Y para qué, Lucía? Para que ninguna mujer el día de mañana camine por nuestro país y nos exprese si yo hubiese tenido a alguien que me hubiera ayudado quizás hoy estaría junto a mi hijo o hija. Es tan determinante la decisión que va a tomar esa mujer en ese momento que, por supuesto, al igual que cualquiera de nosotros frente a un problema cuando alguien te acoge, que te acompaña, te brinda el apoyo que en ese momento tú necesitas, como bien tú lo dijiste, Lucía, cercano al 77% de toda la mujer que acude a la Fundación continúa con su embarazo. ¡Qué hermosa cifra! Y aquí tú también mencionaste 6.800 niños a lo largo de esos 22 años, ¿no es cierto?, que ha estado ese proyecto funcionando en nuestro país y nosotros podemos ahí ver claramente que hay un trabajo arduo, que hay un trabajo duro, pero un trabajo que ha obtenido frutos y los frutos son 6.800 niños que hoy están caminando, ¿no es cierto?, algunos ya jóvenes, grandes y quizás ya en la universidad, ¿no es cierto?, que puedan sus madres decir tuve el apoyo, tuve la contención, ¿no es cierto?, recibí esa palabra que tanto necesitaba, esa fuerza y también quisiera preguntarte, Verónica, más allá, por ejemplo, de lo, yo no sé cómo harán ustedes, cuéntanos un poco el tema, son charlas, concretamente, ¿qué pueden, qué hace ese programa? ¿en qué consiste realmente? Sí, lo principal, Lucía, y ahí también a todos los televidentes que están en este momento, les salgo de alguna manera, los desafío a que hoy día puedan en sus redes sociales poder postear, publicar justamente el número de ayuda, estás embarazada y no sabes qué hacer, llámanos al 800-572-800, cuando la mujer recibe este número de teléfono, este número de ayuda, ella se contacta con la fundación, y ahí Lucía comienza todo el programa de acompañamiento que no tiene costo alguno para ella, es muy personalizado, cada caso, cada historia de vida es propio de esa mujer, es continuo y sistemático en el tiempo, y a través de 130 voluntarias a lo largo de todo el país, comienza este acompañamiento, que desde que nos llama hasta que su hijo o hija tiene un año de vida, nosotros estamos junto a ella, 20 meses, vamos caminando, vamos entregando esta luz de esperanza en este camino que se le presentaba, oscuro, sin apoyo, con toda la adversidad frente a ella, y ahí comienza entonces, de alguna manera, a un espacio de contención que le baja en su inicio el nivel de angustia, y comienzan ellas a identificar que no es el hijo el problema, sino que es toda la adversidad que tienen que enfrentar, por ejemplo, le conté a mis padres y me echaron de la casa, o estoy en una situación de abandono porque mi pareja, mi cónyuge, al momento de contarle que estaba embarazada, me abandonó, estoy en la mitad de mi estudio, ¿cómo voy a interrumpir mi estudio, o mi proyecto de vida futuro no es incierto? Por lo tanto, hay un sinnúmero de vulnerabilidad, de desconciertos, de adversidad que está viviendo esa mujer, por eso es tan importante poder tener toda una red de ayuda multidisciplinaria, colaborativa, que va dando respuesta a resolver esa vulnerabilidad, por ejemplo, en caso que me echaron de la casa, nosotros le buscamos una casa acogida para que ella entonces pueda residir. Necesito el apoyo de médicos, o psicólogos, psiquiatras, ponemos en contacto a esa mujer con ese especialista. Quizás, Lucía, y es muy respetable que una mujer decida continuar con su embarazo, pero quiere cederlo en adopción, por lo tanto, la pondremos en contacto con instituciones de adopción. Eso es lo que hace la Fundación Chile Unido, ir paralelamente acogiéndola y acompañándola en este camino a medida que ella va tomando la mejor decisión para ella. Pero, por supuesto, que acogida, acompañada, informada, sí va a poder tomar una decisión. Cuando se te presenta el aborto en soledad, en falta de apoyo, por supuesto que no hay opciones de elección. Y cuando se dice que la mujer tenga libertad para decidir sobre su cuerpo, la verdad que esa autonomía, esa libertad, en ese momento no está presente, porque finalmente está siendo cohesionada, presionada para que tome esa decisión. realmente tiene decisión cuando está siendo acogida, contenida y acompañada. El 800 572 800 que todo Chile a los rincones más alejados pueda llegar ese número. 800 572 800 detrás de ese número puede haber una mujer que necesite ser acompañada y puede haber un ser en gestación que está en su vientre y que está en riesgo de venir al mundo. Lucía, nosotros trabajamos todos los días por este vínculo transcendental, tutelamos este vínculo entre una madre y un ser en gestación que está en su vientre. ¿Por qué? Porque no queremos que esa mujer se dañe con las secuelas que podría dejarle el aborto y ese ser que está en su vientre deje de venir al mundo. Sensibilicémonos frente a esa mujer que en soledad, que en falta de apoyo, no se le presenta otra alternativa. Salgamos como sociedad al camino de ella, humanicemos este problema social y brindémosles una ayuda que tanto lo necesitan. Así es. 800-572-800. ¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? 800-572-800. Tengo acá y seguramente esa persona que escribió tiene que haber escuchado ese llamado que acabamos de hacer con Verónica. Dice así, quiero agradecer a la Fundación Chile Unido por todo lo que hicieron por mí en un momento tan difícil, por el apoyo psicológico y emocional que me entregaron, que gracias a que nunca me dejaron sola, ahora vivo feliz con mi hijo que ya tiene casi nueve años. Gracias a su ayuda, tomé la mejor decisión de mi vida que fue batallar para sacar adelante a mi pequeño. No se imaginan a cuántas mujeres como a mí nos cambiaron la vida. Ella se llama Constanza Fuentes. Qué hermoso testimonio de esa mujer que pueda expresar de esa manera. Qué maravilloso. Ese es un Twitter que ella envió a Chile Unido. Está escrito allá en la página en el Twitter de ustedes, ¿no es cierto? Y cuántos otros más tiene que haber dentro de 22 años ayudando a tantas mujeres, ¿cierto, Verónica? Y aquí nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Como dijiste bien tú, que muchas veces, muchas, la mayoría de las veces, ¿no es cierto? No es el hijo el problema o siempre, podríamos decir, no es el hijo el problema, sino que la circunstancia, lo que él se depara, la mujer se depara, ¿no es cierto? Y necesita esa voz de apoyo, de ayuda y muchas veces, sin dudar, ¿no es cierto? Puedes tú tomar esa decisión de escuchar a alguien que ya está, que ya tiene la experiencia, que te puede decir qué puedes hacer, porque obviamente se nos depara caminos turtuosos, de repente uno mira y ve todo oscuro, pero hay una luz al final del túnel que se llama Fundación Chile Unido, y eso es lo que queremos hoy día, que todas las personas que estén escuchando este programa y conozcan a alguien que esté con este problema, le puede dar ese número, 800-572-800. Qué lindo, Lucía, y me emociona tú, tú, de alguna manera, cómo lo expresas, cómo haces el llamado, porque finalmente TNN se suma hoy día en esta cadena en favor de las mujeres que necesitan esta ayuda, acercar la ayuda a aquella mujer que tanto lo necesita como así lo expresó Constanza, que estamos viendo su imagen con su hijo en este minuto que ya tiene nueve años, es finalmente lo que más buscamos como fundación, poder estar en cada minuto, en cada rincón de Chile para que ninguna mujer viva esta situación de vulnerabilidad en soledad en falta de apoyo. Sumemos fuerza, esto es un trabajo de todos y en conjunto por un programa de acompañamiento que brinda todos los días, mañana y tarde, una ayuda real y concreta a tantas mujeres que lo están pasando en soledad, en falta de apoyo, en vulnerabilidad. Salgamos al camino de ella, brindémosles el apoyo, respetar y proteger la vida, uno lo puede expresar, vamos a la acción entregándole esta ayuda real y concreta. Por eso, si estás embarazada y no sabes qué hacer, llámanos al 800-572-800 y como bien dice la Lucía, quizás conoces a alguien que está cerca de ti y está pasando por esta situación. Entonces, ponla en conocimiento que hay un programa de acompañamiento que no la dejará sola, que la acompañará y caminará junto a ella en este camino que quizás está tan oscuro que no ve esta luz de esperanza que nosotros queremos prender en ese camino que está viviendo. Ay, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros de verdad que yo siento de que es un apoyo tan grande, tan, tan inmenso. Yo creo que Dios de verdad le colocó sabiduría en el corazón de ustedes para llevar adelante y fortaleza también. Y bueno, las personas que acompañan nuestro programa que son personas que interceden, que oran junto al Señor, ¿no es cierto? Pidamos por esa fundación que siga creciendo, que siga dándole a ellas ideas geniales para que ellos puedan rescatar esas vidas, esas personas, esas mujeres que caen en depresión y muchas veces, ¿no es cierto? Con una palabra de apoyo, con estar ahí levantándole los brazos a ellos diciendo no estás sola, esta puede tomar una decisión que al final va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Y traer al mundo un hijo que va a ser de alegría. Dice la palabra de Dios que los hijos, ¿no es cierto? son de bendición para nuestras vidas. Nosotros no podemos dejar de pensar eso y entonces aquí está esa programación que ellos tienen ese programa de atendimiento, ¿no es cierto? Todas las personas que están con, quizás, con desesperanza en su corazón podrá llamar a ese número 800-572-800 y poder conversar con alguien que tiene mucho más experiencia y que te pueda ayudar. Le damos las gracias a Verónica, que Dios te bendiga Verónica, espero estar contigo nuevamente contando sobre los avances, ¿no es cierto? de esa fundación tan hermosa nacida en el corazón de Dios para todos nosotros. Muchas gracias Lucía de Paula, gracias a ustedes por el programa, por el espacio, por esta contribución a acercar una ayuda por ser fuente entre la Fundación Chile Unido que quiere entregar esta ayuda y que por otro lado llega en forma directa a tantas mujeres que lo necesitan. Muchas gracias una vez más a TNE, muchas gracias a ti Lucía en lo particular y vuelvo a hacer un llamado, ojalá hoy día suenen los teléfonos de la Fundación porque todos los auditores de TNE colaboraron y se sumaron a esta ayuda en favor de una mujer, en favor de un ser en gestación. 800-572-800 Muchas gracias Lucía. Gracias Verónica, que Dios te bendiga.